El motivo de esta conferencia es informarles que hemos alcanzado un acuerdo para la salida ordenada de Lidgate, de la empresa Pluna Sociedad Anónima. ¿Cuál es la nueva situación de la empresa que logramos luego del acuerdo que alcanzamos y que acabamos de firmar no hace mucho rato? En primer lugar, se despide al gerente general de la aerolínea. En segundo lugar, renuncian el resto de las autoridades y directores de Pluna Sociedad Anónima. Y se establece un nuevo directorio con representación exclusiva del Estado con el objetivo de encontrar un nuevo operador privado que sustituya a quienes hasta hoy tenían el 75% de capital accionario de Pluna. Se crea un fideicomiso, un fideicomiso de administración a cargo de la Bolsa de Valores de Montevideo que va a ser el depositario de las acciones privadas del 75%, o sea, quienes eran los socios privados depositan en el fideicomiso por su voluntad sus acciones y por lo tanto también le dan la instrucción al fiduciario de que tienen que actuar por instrucción de Pluna Ente Autónomo. Por esta acción, el socio privado que entrega las acciones no va a recibir precio alguno por ellas. Pero es fundamental aclararles que las acciones no pasan al Estado. No hay una estatización de las acciones, sino que quedan administradas en el fideicomiso creado. A su vez, en el memorándum de entendimiento que acabamos de firmar, se establece que la empresa Jazz, Air Jazz, una empresa canadiense que es socia de uno de los grupos que integran el 75%, tiene 30 días para decidir si compra el total del capital accionario del privado que está depositado en ese fideicomiso y a su vez capitaliza la empresa. Créanme que esta es una salida ingeniosa, creativa y dificultosa. Hace un rato, con los presidentes de la Comisión de Transporte del Senado, el ingeniero Daniel Martínez, y de la Comisión de Transporte de Diputados, el diputado Daniel Cagliani, hemos acordado que el próximo miércoles a las 8 y 30 de la mañana estaremos compareciendo, el Ministro de Economía y yo, para brindar la información detallada de todo lo que es este acuerdo al que hemos llegado, este memorándum de entendimiento con el que ustedes van a contar, si no me equivoco, en breve, que va a estar en la página de Presidencia para que tengan bien los detalles.